Muy bien, ¿cómo estás? Bienvenido a este último rudimento de la lista de los 40, el número 40, que es el Triple Rata Maquiu. ¿Cuánta agua bajo el puente ha pasado? ¿Te acordás cuando empezamos y estábamos en el número 1? ¿Cuán lejos parecía todo? Y finalmente, de a poco, si me fuiste siguiendo de a poco, hemos llegado al último rudimento de la lista. El número 40, el Triple Rata Maquiu, es como el Doble Rata Maquiu, pero va a tener un drag más. Entonces nos va a quedar drag, drag, Rata Maquiu, drag, drag, Rata Maquiu, drag, drag, Rata Maquiu, drag, drag, Rata Maquiu, right, 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 left, left, left. Vamos a hacer un zoom. Right, right, right. Left, left, left. Y siempre guardate el acento para el final. Vamos a contarlo en 4 cuartos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, triple Rata Maquiu, triple Rata Maquiu. Vamos a hacer una recorrida conmigo De lento a rápido con el triple ratama cue Vamos 3 y 4 Bien sutil Un poquito más 1 y 2 3 y 4 1 y 2 3 y 2 3 y 2 3 y 2 Muy bien Este es nuestro último rudimento De la serie Realmente si llegaste hasta acá Te felicito Lo bueno que tienen los rudimentos Si es que si bien hay familias y hay que tratar de respetar el orden de la familia Obviamente no vas a pretender que te salga bien un triple ratama cue Si no pasaste antes por el simple ratama cue o si no pasaste antes por la familia del drag Pero si diría que uno tampoco son en orden que hay que estudiarlo Uno puede ir salteándose pasando de una familia a la otra O sea yendo y viniendo a lo largo de estos 40 rudimentos Entonces si llegaste hasta acá igual te felicito Llegaste hasta el número 40 Seguirlos estudiando Eventualmente cuando toques te vas a descubrir quizás a veces sin darte cuenta Estás usando uno de estos rudimentos Y lo más probable es que aparte cuando estudies te veas enfrentado a sacar un solo O aprenderte un feel de un baterista y te des cuenta que Uy mirá, ahí está usando un triple ratama cue O la variación de un paradigle-digle O un rulo de 7 golpes O un flamaxen O sea todas estas cosas son muy importantes a la hora de estudiar Y de usarlos después de una manera creativa en un instrumento Practicalos, haces los tuyos Que esto sea algo regular El estudio de los rudimentos te mantiene afiladas las manos No deja que se te enfríe la técnica Y te da cada vez más esa ventaja por sobre la velocidad A practicar Tenés toda una serie ahora de los 40 rudimentos Para ir practicando conmigo Tenés los videos Y lo único que necesitas es un poquito de tiempo Para empezar a ver los resultados aparecer en la batería Nos vemos en los siguientes videos del Drum Studio